y listo no había otro mi mi cola a vegetar no lo veía venir y se acabó ahora apáñense ustedes solos bueno de diario aunque sea un cobarde hizo actuó como un héroe aunque terminó huyendo como un cobarde lo has logrado ya diario ha vuelto a la normalidad parece que tienen ganas de morir qué está pasando ese monstruo en ese caso les concederé un deseo malditos insectos y ahora sí vamos a seguir vamos a curar mientras feeling ataca aunque no sé si sería una muy buena idea wow le daba más duro cuando era un osaru hacía más daño cuando él era un osaru ups no presioné muy bien el botón no lo hice demasiado pronto esta vez no bueno es posible que aún ya vaya a ver ya jirobe sí en el próximo turno llegó el momento de que ya jirobe nos ayude defensa a ese llamo yo un buen combo efe ahora sí se invierte en los papeles de momento sé que como bien saben no van a rematar a vegeta porque es el jefe el y más el jefe final ups no pero como que no logró la guardia activa con que bueno ahora gohan el healer y krillin ataca gohan cura krillin ataca sí y falló y listo sea que en el anterior capítulo no me despedí porque fue improvisado pero creo que se va a contar este capítulo como un capítulo aparte y listo y están mientras gohan se encarga de curar con el icarus me parece curioso que vegeta tenga más defensa como de normal que como saru y no lo digo por la batalla contra goku sino por el kiesan de krillin esta es una de las batallas que que te hacen que se da más concentración por ser muy épica cañón gali cañón ups y no presione muy bien no sé por qué con crin y no hago muy bien las guardias activas pero con gohan sí y ahora sí más 5 o mejor no mejor fue judía y krillin y allí lo ve y allí lo ve bueno lo que nos dan estas son las semillas del hermitaño para curarnos mientras que yo con la espada va con un enemigo común puede sacar en un instante lo sacar un instante ya por ser ya que cuando tengo cuando le quiere muy poca vida pero con los jefes no creo que pase porque si no podría terminar de ser una técnica muy rota sería muy roto no se va mejor que no me enfurezca eso sí que es épico la batalla goku no podemos con él es demasiado fuerte dile a gohan que abandone a una y una salida voy a darte una cosa crillin toda la energía que acumule para crear la enki dama una enki dama a como ya dices que vas a darme una enki dama contiene parte de la energía de la tierra he perdido la mitad pero en su estado actual quizás sea suficiente como grillin dame la mano no entiendo nada goku date prisa solo tengo que darte la mano por favor así hay tiene los huesos rotos no te preocupes no te preocupes no te sueltes no te sueltes te voy a transmitir cógela wow caray que es eso arrógasela crillin ya no podré hacer otra no falles debes alcanzarle cuento contigo va vale lo intentaré ten confianza y volvemos al acto creo que mejor me voy no mejor me no mejor voy a recargar ki por si las moscas lo mismo para crillin aunque bueno mejor que gohan ataque con el masenco y crillin vaya a usar la cápsula de ki para restaurar ki a ambos para recargar ki a ambos y listo listo bueno esta vez si me defendí con el kuno de krillin bueno ahora del ikarus mientras krillin ataca eso es lo que tiene un trabajo en equipo vaya ese ataque fue crítico creo que no le hizo mucho daño por ser un osaru lo hizo porque era un golpe crítico el ikarus y yesam a curar ups me equivoqué botón ah no puedo ni darle se mueve demasiado no apuntes la bomba energía con la mirada usa su energía maligna con la mente siente su energía maligna con la mente quien eres soy kaiosama el que enseño la henkidama a goku tu próximo ataque pondrá fin a la lucha esa bomba en henkidama contiene las esperanzas de todos los seres vivos del planeta kaiosama sentir la energía maligna con la mente de acuerdo gohan cura grillin ataca ups aunque no bueno no sería un desperdicio del todo porque curaba también a gohan eso podría ser para apretarse para combos f y a curar listo lo que nos quita vegeta lo recuperamos con el icarus la salud que nos quita vegeta lo recuperamos con el icarus eso es lo que quise decir ahí se volvamos yo un buen trabajo en equipo y llegó el momento del ataque corporal furioso mientras grillin restaura el ki con la cápsula de ki y si que hemos acumulado muchos objetos y listo recuperamos ki gracias a las cápsulas de ki ups y no presioné muy rápido el botón fui muy lento y pero bueno no hay que de que preocuparse porque ahí viene yajiro ve al rescate yajiro es un buen support no hay que negarlo no presioné muy bien muy rápido demasiado pronto he presionado demasiado pronto pronto el botón para hacer la guardia activa y toma el poder del ikarus ah fallo bueno no pasa nada estamos aguantando como unos campeones si no hubiéramos buscado la espera del dragón en el camino y haber conseguido haber pedido el deseo de mucha experiencia mucho poder puntos de avance y y todo eso y ahí no haber explorado el sitio nuevo quien sabe que hubiera pasado y si parece que no aparecen los refuerzos no aparecen y pico ni ten chica ni ya está es tal como aparece en el anime de dragon ball es solo krillin y gohan ya que está muy mal herido y no puede levantar ni ya levantarse vamos siéntela siente su energía maligna jajajaja veces toca caroto veces toca caroto la patética vida de lo acaba aquí lo tengo toma esto y ahí viene y vegetal esquivo desviada gohan está de nuestro lado tu corazón es puro debes hacerla rebotar y listo y ahí vegeta recibió el impacto y con eso nos alzamos con la victoria lo han conseguido jajajaja menos mal por un momento pensé que te liquidaba jajaja jajaja estás los dos que dan pena están los dos que dan pena pues estamos más enteros que tú goku jajajaja qué oh no uy y vegeta cayó también está mal herido es el saiyajin tranquilo solo es su cadáver era un ser horrible pero ahora ya no es nada vamos a enterrarlo quién ha dicho que estoy muerto ha sido un buen ataque no puedo decir lo contrario creí que no iba a recuperarme oh oh no no puede ser la genkidama le dio de lleno parece que vegeta lo resistió a duras penas me han hecho me ha veis dejado bastante tocado pero aún me quedan fuerzas para deshacerme de ustedes después de matarlos esperaré que mis heridas se curen y luego destruiré este planeta oh no bichosos humanos me han obligado a usar casi todo mi poder creo que me atacaron varios a la vez pero eso no es excusa y ahora haz háganme el favor de morir no 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 ja maldición ya no puedo más he agotado mis fuerzas y todavía siguen vivos uff estoy peor de lo que pensé debo acabar con ellos y descansar al mocoso le ha crecido una nueva cola la cola es verdad a goku también se le volvió a crecer con el tiempo si me se transforma lo pasaré mal que y ahí viene y allí lo ve al rescate aunque hizo lo que pudo ah que 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 ja 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 chúpate esa soy el mejor soy el más fuerte que 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 a que escuece a que escuece eso te pasa por enfrentarte a mí esto lo vas a pagar uy perdón me le he hecho daño jejeje no lo he hecho de André te lo aseguro en serio si hasta me cae simpático podremos ser amigos si se ya jirobe vaya ya jirobe vaya con ya jirobe uff van a lamentar lo que me han hecho oh no gohan mira el cielo mira esa bola luminosa en el cielo ja va a usar la técnica de vegeta en su contra el cielo puedes irte preparando vegeta no 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 lo permitiré mueve y ahí viene el gohan no saru la transformación de gohan en no saru no maldito mocoso no dejaré que te transformes tengo que matarlo cuanto antes gohan contamos contigo es un osaru espero que no nos salga el tiro por la culata claro su cola he olvidado el detalle más importante si tan solo pudiera arrancársela cuando goku se convirtió en osaru perdió la razón le pasará lo mismo a gohan parece que no todos los osaru pierden los ajajin pierden no todos los ajajin pierden la conciencia cuando se convierte en osaru hay madre es igual ahora lo entiendo no es que pierdan la razón es que se vuelven violentos como los ajajin originales gohan el ajajin ve a por el ajajin no hay forma gohan entiende lo que digo puede que aún quede algo de gohan en él al fin y al cabo es medio terrícola medio humano que puedo hacer si no estuviera tan mal herido podría deshacerme tan fácil de uno o dos de esos monstruos la luna que creer no desaparecerá hasta que dentro de una ola tengo que arrancarle la cola toma esto vaya lo que no pudo hacerlo Krillin lo hizo Vegeta no no puedo moverme que tío más pesado muérete una vez